¡Yahee! Bienvenidos gente, una a mi canal Yo hice más aquí en un vídeo de preguntas y respuestas Que ya dije el otro día por mi comunidad que me escribiera las preguntas ¿Vale? Y yo respondería pues un día de estos ¿Vale? Y hoy es el día Así que veo que me habéis enviado muchas preguntas ¿Vale? Unas 20 más o menos o 18 Y la verdad que se agradece mucho vuestro apoyo en los vídeos Últimamente Y eso me gusta mucho Y eso me anima más a hacer más vídeos Sobre Pues De Ark O de Call of Duty O cualquier cosa Así que gente Pasamos con el preguntas y respuestas Y vamos allá ¿Vale? Bien Nuestro amigo Tinuko Nos dice ¿Puedo hacer la primera pregunta? Pues claro amigo Aquí tienes La primera pregunta eres tú Bien Sigamos Nuestro amigo JaviFX Nos dice ¿Has pensado en hacer una serie en oficial? Ya sea PvE o PvP Yo juego PvE Pues No amigo Yo oficiales Como que no No quiero estar 24 horas metida en Ark Porque No puedo meterme 24 horas en el juego Me gustaría Meterme 24 horas Sí Pero No No solo yo Eh Jugar en oficiales compañero Ya me gustaría Pero No Eh Prefiero jugar En mi servidor Estar un ratito Eh Criar mis dragoncitos Y Ya está Y hacer mis cosas Y Traer los contenidos Y tal Así que Eh Lo siento compañero Pero no 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 tengo pensado En hacer una serie En oficial Ni de aquí No sé Ya Ya se verá Más adelante Pero de momento No Bien Nuestro compañero Rorings Nos dije ¿Cómo surgió Tomás por los dragones? Pues La verdad Que Los dragones Yo era pequeña Y bueno Veía los dragones Como No sé Que me encantaban Los dragones ¿No? Que Ves una Mítica Criatura Toda Guapa Y Es normal Que te guste Pues No sé Es que A mi me encantan Los dragones Es que No puedo evitarlo Es que Ve uno Y ya está Y Y me encantan Es que Me encantan No tengo palabras Para Para decir Lo mucho Que me gustan Es que No hay palabras Para eso No hay palabras Y la verdad Que Bueno Me gustan Me encantan Me enamoran Es que Para mi Es lo mejor Los dragones Es que Veo uno Y ya es Oh Que bonito Oh Que precioso Y que Que hermosura Pues claro Es normal Pues Esta es Mi respuesta A Rolins Espero Que Te guste Pero Es que No hay palabras Para Para Descifrar El amor Que tengo A los dragones Si es que Me encantan Bien Nuestro amigo Fernando Games Nos dice ¿Qué pensáis Cree Que sea Cierto Los TLS3 Que han Confirmado Pues Compañero Fernando Te digo Que todavía No hay ninguno Confirmado Oficialmente Por mucho Que hayas visto Algún video Por ahí Pero No están Confirmados Ninguno Puedes Casi Tener ellos Algunos Pero No son Oficiales ¿Vale? Tenedo en cuenta Que aún No hay Nada Oficial Bueno Haya Algo Oficial Pues Os la haré A ver Estaré Aquí en el canal 100% ¿Vale? Así que No os creáis Nada Todavía Hasta que No sea Oficial Definitivamente ¿Vale? Porque Ya sabéis Como es Mucha gente Para visitas ¿Vale? Nuestro compañero Esquerúa Nos pregunta ¿Cuánto tiempo Aproximado Le has dedicado A los Shooter Para tener Esa puntería Que envidio? Jajaja Te quiero Yo también Te quiero Mucho Querúa Pues Déjame decirte Que Llevo Juego A los Shooter Pues Desde hace Mucho Tiempo Desde el GoldenEye De las 64 Hasta Hoy en día En el último Call of Duty Mira He jugado Tanto juego De Shooter He jugado Al GoldenEye He jugado A Arturo He jugado A los Call of Duty Todos los Call of Duty He jugado A todos Y con práctica Coges Lo que viene siendo Puntería A Kerua Y también A los Battlefield Y también A los Medal of Honor He jugado Un montón De Shooter Sé que a mí Los Shooter Me molan Pero lo que más Me mola Ahora mismo Es Call of Duty Call of Duty Para mí Bueno Tanto Call of Duty Como Battlefield Para mí Son los mejores Aunque ahora Battlefield No está en su mejor momento Pero El Battlefield 3 O el 4 La verdad Que molan un montón ¿Para qué nos vamos a engañar? Así que Esta es mi respuesta Kerua Y sigamos 7Kind Nos pregunta ¿Qué te parece El evento de Pascual De este año? Pues Me parece muy guay Y es como Tirar su ministro En el Call of Duty A ver que te toca A ver que chibi te toca Pues La verdad Que mola un montón A mí me mola Es un enganche Esto Vas Cogiendo huevos Los pones Y pim 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 Y vas abriendo Como si fuese suministro Y la verdad Que mola un montón A mí me mola No sé vosotros Para mí me está molando Este evento Que por cierto Voy a abrir 10.000 huevos De estos Voy a coleccionar 10.000 huevos O más Ya veré Bien Eh Looking for Nos pregunta ¿Piensas hacer Proyectos futuros Como no sea una serie Con sus Haciendo rol Pues Puede que si lo haga Puede que no Todo depende Es que Claro Ya sabéis Un nitrado Cuesta pasta ¿Vale? Y la verdad Eh Hacer una serie Haciendo rol No sé Estaría bien Ya miraremos Cómo hacerlo Igual si la hago ¿Vale? No digo fecha Pero igual si la hago De aquí Bueno Ya veremos Pero igual si la hago Porque a mí el rol Es que me encanta Hacer un personaje Me gusta mucho La verdad Es que me encanta Hacer un personaje Bien Eh Sigamos Eh Canero Gómez Nos pregunta ¿Cómo tuviste El pensamiento Y el detalle Para poder hacer De este canal Una gran ayuda Personas novatas Como yo Que día a día Nos apoyas Con cosas interesantes Y de gran caridad Pues Mira Llegué a una conclusión De Digo Y si subo cosas Para ayudar A la gente Es que casi nadie Sube cosas Para ayudar Es que No sé Yo veo Vídeos Y Y no me convence No me convence No me ayudan Hay vídeos Que no me ayudan En De esto Y digo Pero si esto es fácil Esto coges esto Y esto Y esto Y se hace así Y tal y tal No sé Es que a mí Me gusta ayudar A la gente Más que nada Es que Yo Ayudar Me encanta A la gente ¿Vale? A mí Si me piden ayuda Yo ayudo Eh Si veo que la gente Se complica Pues también Ayudo en eso Si sé Cómo va Yo Cojo Y Y Pum Subo vídeos De cómo es esa cosa Cómo hacerla y tal Por eso me gusta Hacer estos vídeos Porque así Que os ayuda A vosotros Hacer Cosas en ARK Que os molan Y esta sería Mi respuesta Karelo Bien Siguiente pregunta Nos pregunta de nuevo Sevenkine ¿Quién te inspiró A subir ARK? Y con qué Creador de contenido Te gustaría subir Un vídeo ¿Por qué me inspiró A subir ARK? Pues Como es un juego Que me gusta Pues lo subo Es que ARK Eh Ahora mismo Para mí Es mi juego favorito De toda mi vida Si es el juego Que he hecho más horas De toda mi vida Si es que Juga más que A los juegos De Nintendo 64 Que jugaba un montón No recuerdo Qué juego Le he hecho tantas horas Como lo que voy diciendo Al ARK El juego Que le he hecho Más horas Últimamente Último Fue el Pokémon rojo Que le he hecho Unas mil horas Pero es que Al ARK Ya llevo Cinco mil Quinientas horas Que es mucho Es muchísimo Ni Ni a otro juego He le he hecho tantas horas Es que No sé ARK Es un vicio Y me encanta Y por eso lo subo Y mientras me siga gustando Lo voy a seguir subiendo Así que Esa será mi respuesta A Seven Y ¿Con qué creador Me gustaría grabar? Hombre No estaría mal grabar Con Sony O con Playings Pero claro Son Si ellos quieren Yo no voy a obligar A nadie A decir Oye tú Que quiero subir un video contigo No Así no Eso Es si yo lo pido Yo no voy a decir nada Solo si lo piden No voy a obligar A nadie A grabar conmigo Una cosa que no quieren Pero si Me gustaría Con Playings O Sony O sin sangre ¿Vale? Con esos tres ¿Vale? Bien Siguiente pregunta Andrés Arugas Nos pregunta ¿Cuál ha sido Tu experiencia Criando todos esos dragones? Pues mi experiencia Pues que Los conozco mejor Puedo conocer Sus métodos de crecimiento Puedo creer Cómo funciona Su crianza Sus habilidades Y todo Es cogiendo experiencia Además Lo que tardo en criar A todos esos dragones Son muchos meses ¿Vale? Cuesta mucho Criar Por ejemplo Mis dragones Es muchísimo Muchos meses Muchas horas Tengo que sacar Tengo que sacar Tiempo de donde sea Para hacer Eso Y pronto Tenerse el video Especial De mis dragones Porque pronto Los voy a conseguir ¿Vale? Estoy en ello Y la verdad Que necesito Horas Horas Y horas Y horas Para que crezcan Para que Ponerlos en su sitio Ponerles de comer Y todo Aunque en mis videos No se mueren ni hambre ¿No? Pero yo les doy de comer Porque no vaya a ser Que venga alguien Le visita Y los dragones Coge y se lo coman Porque tienen hambre No hombre no Hay que darle de comer Pobrecitos Son unas criaturas Que tienen que comer Bien Siguiente Pregunta No la hace Videawafle ¿Cuál es El youtuber O streamer Que te gusta más Su contenido Es que claro Si tengo que elegir uno Luego el otro dirá Ah que no te gusta Mi contenido No 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 es mentira Mira me gusta Pues los que suben Arc Más que nada Me gusta ver A Sonex Con más plugins Con más sin sangre Así que me gusta Ver a los tres Pero no puedo elegir uno Es que son los tres Que me gusta ver Luego ya Hay otros streamer Que me gustan ver Pero los veo menos Como viene siendo Shoki O Sinaxis O Alpha Sniper O alguno de estos ¿Vale? De que sube Call of Duty Y tal Ya Grefg lo dejé de mirar Porque ya sube Fortnite Nada más Y a mi el Fortnite Y es que ya Me aburre Me aburre Hasta verlo ya Y luego ya Veo ahora un Play Que me hace reír Y tal Pero no puedo elegir Uno en concreto Es que Si no Eh Pero bueno Si El que más me gusta ver Es Es Sonex Bueno Y sin sangre Que también lo veo mucho Y Play No puedo elegir uno No puedo No puedo Bien Eh De Eduardo Nos pregunta ¿Qué te inspira A hacer vídeos? ¿Qué me inspira? Pues Me inspira A ayudar a la gente Entretener a la gente Eh Intentar hacer reír A la gente Y me inspira Pues eso Que Entreteneros Más que nada Y ahora más Con la cuarentena Pues Más que nada Pues por eso Hay días que no puedo subir vídeos Porque tengo otras cosas que hacer Pero Eh Tengo vídeos preparados Y eso Y lo voy subiendo ¿Vale? Y bueno Pues Esa es mi respuesta Eh De Eduardo Ya sabes por qué Porque Me gusta Entreteneros Y tal Pues bien Eh Seguir te pregunta No es la pregunta Pro 1344 Squad Y me dice Y me pregunta Eh ¿Qué youtuber te cae mal Y cuál bien? ¿Qué youtuber me cae mal? Eh Algunos ya lo sabréis Empecé por M Y luego viene una A Una X X A M O N Y no sé qué más viene Porque tiene un nombre Que no se puede nombrar Ya sabes cuál es No voy a decir su nombre Pero bueno Ya sabes cuál es Y cuál me cae bien Pues me cae bien Sonics Inks Sin sangre Esos me caen bien Esos son los que Más me gusta hablar con ellos Y estoy con ellos En su directo Hablando con ellos Que es el que puedo Bien Siguiente pregunta Eh Diablo Traehand Me pregunta ¿Tienes pensado hacer otro tipo de vídeos? Pues sí compañero Eh Aparte de hacer ARK Pues subo Call of Duty O subo Un juego que me gusta Por ejemplo Spearow Eh No sé Tengo ahí varios juegos también para subir Eh Dragon Ball O O alguno de estos Así que sí Haré otro tipo de vídeos Aparte de ARK Vale Aunque sea menos Vale Porque ARK es Mi tema principal en el canal Pero Subo Otros juegos Eso sí Bien Eh FBI nos pregunta ¿Por qué tu voz me prende tanto? Pues no lo sé compañero No lo sé Yo no lo sé Hay mucha gente que le gusta mi voz Y a mí mi voz no me gusta nada Es que no me gusta escucharme Es que cuando voy a grabar mis vídeos No me gusta escucharme Pero tengo que hacerlo Porque si no Luego Claro Si no queda bien ¿Qué hago? Mmm A mí mi voz no me gusta No me gusta escucharme Pero Yo sé que A vosotros A algunos Sé que os gusta No sé por qué Pero bueno Ahí tiene Mi respuesta FBI Bien Eh Limón congelado Nos pregunta ¿Cuál fue tu primer videojuego? Pues compañero Mi primer videojuego Fue en Mario Bros Creo como casi la mayoría Seguramente En Mario Bros Más que nada De la NES Eh Fue mi primer juego Y bueno Tenía una NES Que tenía un cartucho De 42 juegos Pues tenía el Super Mario Tenía el Pinball Tenía el Galaga Tenía el Liddu Tenía Un montón de juegos Ahí clásicos De esos que molan Yo los tengo Y los juegos Que me gusta jugarlos Eh Son juegos que Oh Son una maravilla En esos tiempos Era una maravilla Y siguen siendo Una maravilla Vamos Para mí Para mí Sigue siendo una maravilla De juegos Son entretenidos Y bueno Me vienen viejos recuerdos Cada vez que los juego Bien Y última pregunta Nos la pregunta Digan Y me pregunta ¿Harías un sorteo Para entrar a jugar En tu server? Pues no dirán Mi servidor Es privado Invito a mis amigos Y poco más Y algún streamer Que de esto Ya si eso Si más adelante Me cae bien alguien Pues si Lo meto ¿Vale? Pero este que sea amigo mío Si no Pues Nada Y bueno gente Este es el Pregunte y respuestas Espero que os guste Os haya gustado Las respuestas Y nada gente Nos vemos Mañana En otro vídeo ¿Vale? Mañana no sé Si subiré O Un tameo De los animales Que me faltan Del ferrox O la tortuga O el community crunch ¿Vale? Si no sale Community crunch Tendréis De madrugada Tendréis el El tameo De El ferrox O la tortuga ¿Vale? Yo creo que será el ferrox ¿Vale? Os enseñaré De tamear el ferrox Y tal Y nada gente Si os ha gustado Ya sabéis Dejar un me gusta Favorito Subir para más gente Y nos vemos Mañana en otro vídeo Hasta la próxima Chao chao gente De la próxima Soy Daenerys Soy Daenerys La Khaleesi Con, con, con Mi dragón Conquistaré el mundo Con mi dragón Con, con, con mi dragón Conquistaré el mundo con mi dragón